No se ganan el respeto de la gente, mi hermano, que Dios nos dé, que nos dé, Señor, que nos rebele, o que tengamos conciencia de que realmente cumplimos, o estamos haciendo bien como liderazgo que tenemos, como líder que tenemos, y si no, para hacer lo correctivo necesario, que Dios nos ayude. Mi hermanos, y es bueno hacer lo correctivo ahora, de principio de año, desde ya, de hoy mismo, desde hoy mismo. Por eso estamos en 21 días de ayuno, estas prédicas de hoy, como las anteriores prédicas, todas, pero digamos estos días, estos días así, son claves para el fortalecimiento de la iglesia, de nosotros mismos. Para hacer, porque tenemos que empezar, como en principio de año, tenemos que empezar bien, siempre andar bien, pero empezar bien, bien, ayuno y oración, pero bien. ¿Qué hace uno con ayunar y orar, pero mal en esta área? No siendo, siendo calumniador, siendo chismoso, siendo infiel, emborrachándose, calumniando, sin control, sin control. Pero, o sea, que, 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 tenemos que, esto, trabajar sobre esto primero. O sea, pero es un paquete. En las clases tenemos otro acá de ayuno que tenemos aquí, recuerda, estamos todos los días, hacemos clases de ayuno, está en YouTube, estamos por acá, hacemos 6, 7, es, es integral. El ayuno solamente es, 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 es abstenerse alimentos, ¿no? ¿no? Él se ve acompañado a oración y, y estar bien, estar bien, estar bien, aplicar esto que está, que se dice aquí. Si es el verdadero ayuno, para que las oraciones tengan el efecto correspondiente. Que Dios nos ayure, que Dios nos ayure, esposa mía, tengo una buena esposa también. Trate a su esposa, a sus esposos, bien, con cariño, con amor, y que ellos también hagan lo mismo con ustedes, ¿no? De hecho, gracias a Dios que tenemos, estamos bien en esa, esa área. Bueno, en todas estas áreas, muy bien, gracias a Dios que nos ayure, y a veces, a veces, pues hay que hacer, hay que hacer a veces, ajustar tornillos, porque hay tornillos, se queden ahí, ahí, y, hey, cálmate, 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 cálmate. La comunicación es importantísima, muy importante, y es lo que a veces los hogares no los hay. Y miren, miren esto, ya para terminar, miren esto, miren esto, esto es muy importante, iglesia. y causa algo increíble aquí estos son requisitos para ser uno líder para un cargo de honra en la iglesia en esos requisitos no hay ni uno no hay nada que diga que se escoge para ser líder de la iglesia en eso no se escoge a la persona por conocimiento de la palabra de Dios ahí no habla de que tiene que ser, tiene que manejar bien el libro de Génesis sabe cuál es el, tiene que aceptar no sé qué el apocalipsis y no sé qué, y tiene que saber tratar no nada sino lo que aquí se prima y debe ser así es quién es la persona cómo es la persona en su hogar eso es clave cómo se comporta él con los demás eso es clave regularmente se escoge a alguien como cuando sabe la Biblia habla de manera de la Biblia explica la Biblia no, no, no no, no aquí no se ve nada por supuesto debe ser la Biblia palabra de Dios pero aquí lo que se ve es la parte la actitud lo que es realmente la persona una persona tremendo tremendo marido de una sola mujer no emborracharse personas eso es lo que prima por eso le dice me dice mi amigo mi hermano que un hermano querido que tengo me decía Roger que ese mensaje que está ahí porque yo lo he entregado adelante este mensaje aplica para todas las personas para todos los seres humanos eso es lo ideal de cada persona así debe ser cada persona tremenda